Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte como siempre y espero te encuentres bien. ¿Cómo puedes recuperar a tu expareja si todavía estás enamorado o enamorada? Hablemos de ahí un poco. ¿Existe una solución milagrosa para recuperar a tu expareja? ¿Te preguntas? La respuesta es por supuesto que no. En verdad, no hay muchas maneras diferentes de hacerlo. No existe un solo método que sea perfecto o milagroso que funcione para todos. Si lo hubiera, no habría tantas rupturas o al menos a la gente le resultaría mucho más fácil salvar su relación. Es importante tener en cuenta todas las características de la situación para que puedas asegurarte otra oportunidad. Por eso, el entrenamiento personal puede ofrecerte resultados tan espectaculares. No solo te beneficias del punto de vista objetivo de una tercera persona. La persona que te ayuda también resulta tener experiencia en relaciones de pareja. En este video, me gustaría presentarte las dos formas principales de recuperar a tu ex que están vinculadas a un elemento específico. Hay acciones adecuadas para cada situación y una de las primeras cosas que tienes que hacer es identificar las mejores técnicas para hacer que la persona que amas quiera regresar contigo. No debes basar tus acciones en lo que funcionó para alguien que conoces. Cada relación es única, así que solo porque tu mejor amigo o amiga volvió con su ex después de probar una técnica específica, no significa que esta misma técnica será la solución para ti. Pero para determinar las pautas más pertinentes, es imperativo comprender ciertos aspectos y detalles que determinan las mejores acciones en términos de tu historia. Entonces, comencemos analizando cómo puedes recuperar a tu ex pareja en función de la duración de tu relación. Primero, tu ex te dejó por capricho. Quieres las cosas rápidas. Si sufres una ruptura y quieres volver a estar con la persona que amas rápidamente, puedes utilizar varias técnicas diferentes. El proceso rápido de volver consiste en tomar acción inmediatamente después de la separación y hacerte las preguntas correctas para demostrarle a tu ex pareja que todo lo que necesitabas era esta separación para darte cuenta. Dicho esto, tienes que dejar de cometer los mismos errores que no le gustaban a tu pareja y demostrar que tienes confianza en un futuro juntos. Estas técnicas son especialmente buenas para cuando tu ex no ha sido infeliz durante mucho tiempo. Estás más en una situación en la que fue la gota que colmó el vaso. Lo ideal es que reaccionas rápidamente y cambies tu comportamiento. Sin embargo, debes mostrarle un cambio tangible a tu ex y ese cambio tendrá que mantenerse a largo plazo. Ahora, ¿tu relación ha durado mucho tiempo? ¿Cómo puedes recuperar a tu ex pareja entonces? A diferencia de las técnicas a utilizar cuando has tenido un amor apasionado a primera vista, hay situaciones que requieren tiempo y paciencia. Por lo general, se trata de rupturas que ocurren después de muchos años de matrimonio o de estar juntos, donde tu ex en cuestión siente que ha invertido todo en la relación y ahora necesita tiempo para reconstruirse. Bajo estas circunstancias, es imperativo considerar la infelicidad de tu ex pareja e integrarla en tu propia reconstrucción personal e intento de volver a estar juntos. Nunca debes obsesionarte con recuperar a tu ex durante todo el proceso, porque es esencial que también te tomes un tiempo para trabajar en tu persona. Entonces, en este momento te puedes estar haciendo la siguiente pregunta. ¿Puedes combinar las técnicas del amor apasionado a primera vista con las de cuando estabas en una relación larga? Hay una solución intermedia y es algo que sugiero con mucha frecuencia. El proceso mixto de recuperar a tu ex pareja. Esto implica utilizar las técnicas del amor apasionado a primera vista para volver a seducir a tu ex junto con las técnicas utilizadas para relaciones que duraron más de un año. Este método te ayuda a reavivar el amor de tu ex por ti, mientras trabajas en la reconstrucción de una base sólida para tu relación. Recuperar a tu ex pareja en estas condiciones requiere que le demuestres que has cambiado y le comunicas tu visión de un futuro sólido juntos. Y para hacer esto, vas a tener que hablarte y hablarle de ti. Cuando acompaño a alguien, ya sea hombre o mujer, siento una fractura muy profunda en ellos y esto es completamente normal después de una ruptura. La cuestión es que no será posible recuperar a tu ex pareja hasta que encuentres algo de energía positiva que surja de tu capacidad para recuperarte después de esta ruptura. Tendrás que crecer y creer en ti mismo o en ti misma y en tu intento de volver a estar con tu ex. Para ello, siempre es bueno que le cuentes a tu ex pareja las cosas nuevas que has estado haciendo. Termina con promesas como, te juro que cambiaré y haré más ejercicio. Por ejemplo, cambia esas promesas por acciones concretas. Como por ejemplo, desde que voy al gimnasio tres veces a la semana, he perdido tres libras y de hecho me siento mejor que nunca. ¿Entiendes? Tu ex necesita pruebas y también poder ver mejoras en tu moral y tu visión del futuro, tus nuevas ambiciones y tus nuevas metas. Sé fuerte sin importar la situación. En todo tipo de procesos para volver con tu ex pareja, ya sea después de dos meses o 20 años, es imperativo que te mantengas firme. No es raro que todos tus amigos y familiares vean tus increíbles mejoras, pero tu ex pareja no te preste atención. Sucede y mucho. Entonces, naturalmente tus amigos te van a decir que es una mala idea querer recuperar a tu ex y que te mereces algo mucho mejor. Si has decidido que quieres a esta persona, tienes que aprender a vivir con diferentes puntos de vista de las personas que te rodean. Debes concientizarte continuamente y pregúntate lo siguiente. ¿Por qué estoy trabajando para recuperar a mi ex pareja? Mantén la cabeza en alto y concéntrate solo en lo positivo. El tiempo no está realmente de tu lado, pero tampoco siempre es tu enemigo. Nunca apresuras las cosas y es crucial que no te saltes pasos. Esa es la forma. Estamos aquí para ayudarte. Esa es nuestra misión, ¿verdad? Y siempre dispuestos a hacerlo. Precisamente hemos creado una guía de inicio para que puedas recuperar tu relación sin cometer errores en el camino y en el proceso sobre todo. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato a la guía y es gratuita. Como siempre es un placer, si no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo. Cuídate mucho, un abrazo y hasta el próximo video.